Bienvenidos a Abandon. Vamos a repasar los callouts más importantes en este mapa perdido en un bosque. Así se llaman las zonas de Abandon. En el extremo inferior de Abandon nos encontraremos con una amplia zona abierta. Un punto importante en la parte izquierda es la raíz. Al fondo podemos ver el barranco y en primer plano algunas rocas dispersas. A la derecha nos encontramos el bosque y la roca grande. En el centro de la zona se dice la zona elevada de Árbol Top. Se trata de una de las múltiples entradas que tiene el laboratorio, en la parte central. Vemos la rampa principal que nos conduce a él y a su izquierda la rampa y el puente azul. Cruzamos el laboratorio por el nivel medio para localizar en el lado opuesto el puente morano. Vemos ahora la zona superior del laboratorio, el lugar más alto del mapa y en su centro tendremos la salida del salto del laboratorio. Podremos entrar a él a través del nivel inferior. En la parte trasera del laboratorio vemos el acceso por el puente central. Nos vamos ahora a los laterales, empezando por la cueva azul. Uno de los accesos a la cueva es este salto, llamado Salto en Árbol. La cueva azul acaba en la rampa que vimos antes. Al otro lado atravesamos la cueva morada, que cuenta con una zona abierta elevada al final, el árbol triple. Así es Abandon, un mapa diferente, completamente asimétrico, pero con una estructura óptima para el juego competitivo. Nos vemos en el próximo mapa.